La biodiversidad ahora está en venta Gracias al gobierno y nadie se da cuenta El saber tradicional podrá ser propiedad De la transnacional pa' jodernos de verdad Diciembre 2008, decretos demoniados Patentan la vida en favor de unos cuantos Con nuestra riqueza se oirá un quien da más De venta en Costa Rica, llame ya, llame ya Biodiversidad de venta en Costa Rica, llame ya ¿Quién da más? Llame ya, ¿Quién da más? Biodiversidad de venta en Costa Rica, llame ya ¿Quién da más? Llame ya, ¿Quién da más? Biodiversidad, artículo 7, 8 Convenio 1, 6, 9 y todo estaba en protección Ahora regalamos cultura y tradición Medicina, agricultura, educación y alimentación Maldito TLC y su legislación Patentar la vida, eso fue lo que dejó Con nuestra riqueza se oirá un quien da más De venta en Costa Rica, llame ya, llame ya Biodiversidad de venta en Costa Rica, llame ya ¿Quién da más? Llame ya, ¿Quién da más? Biodiversidad de venta en Costa Rica, llame ya ¿Quién da más? Llame ya, ¿Quién da más? Culantro, coyote, se puede patentar Piña y elote, se puede patentar Banano, chayote, café, camote Caña, ayote, papa y achote Si tiemblas en tu tierra, se arma el molote O pagas la patente o te meten al bote Biodiversidad de venta en Costa Rica, llame ya ¿Quién da más? Llame ya, ¿Quién da más? Biodiversidad de venta en Costa Rica, llame ya ¿Quién da más? Llame ya, ¿Quién da más? Biodiversidad se nos va del país Por un pinche salario y una empresa muy feliz Para que el conajevio, si el minai lo traicionó Para que el conajevio, si el come, se lo bailó Y aunque el pueblo entero siga resistiendo Gracias a TLC, ya la están vendiendo Por nuestra riqueza, si hoy aún ¿Quién da más? Biodiversidad de venta en Costa Rica, llame ya, llame ya Biodiversidad de venta en Costa Rica, llame ya ¿Quién da más? Llame ya, ¿Quién da más? Biodiversidad de venta en Costa Rica, llame ya ¿Quién da más? Llame ya, ¿Quién da más?